Son las primeras imágenes del príncipe de Cambridge a la salida del londinense hospital St. Mary. En medio de una gran expectación mediática, los radiantes duques de Cambridge, Guillermo y Catalina y su primogénito posaron unos minutos para la prensa a las puertas del centro hospitalario antes de dirigirse al palacio de Kensington, donde pasaron al menos sus primeros días. La familia vive un momento muy emotivo y especial, afirmó Catalina. El pequeño, cuyo nombre aún no se ha revelado, pesó 3,8 kilos y es el tercero en la línea de sucesión de la corona británica, tras su abuelo Carlos, príncipe de Gales, y su padre, Guillermo. El nacimiento del primogénito de los duques de Cambridge llega en uno de los mejores momentos para la monarquía británica. Dos años y tres meses después de la boda de la pareja y un año después de que la reina celebrara su jubileo de diamantes.